Camacho de Germán Cuéntanos en monstruos La mitad de los crítica Yo la línea perdí Se me ha走 Si voy Si voy Si vengo O si voy Se dicen muchas cosas Mas el grupo le interesa Porque pierdes la cabeza Como cuando se vive ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!